Bien, revisemos la lista. C. Allumé. Oui. Balón gonflé. Oui. Y enlevé le balast. Iniciando inspección aérea de la planta. Graffiti poco halagador. Neutralizado. Oh, cielos. Lo único que este globo no puede enfrentar es un viento suave. ¡Auxilio! ¡Deténgan mi ascenso! ¡Auxilio! El señor Burns necesita ayuda. Hay que dispararle y vemos qué es lo que pasa. Lo bueno es que fui de cacería. Capturé un alce. Oigan, ¿a dónde fue? Me pregunto si es el mismo alce. No puedo hacerlo. Es que un globo salvó una de mis arterias. No parece correcto matar a su primo. Creo que depende de mí. Veamos. Objetivo a las dos. Ajuste por viento. Ya dispara, Homero. No he terminado mis rituales. ¡Auxilio! ¡Estoy volando con la brisa! Cásate conmigo, Pam. Cásate conmigo, Pam. ¡Eso es enfermizo! ¡Inútil! ¡Buen disparo, Annie Oakley! Oye, amigo, si fueras biatleta, te diría, sigue esquiando. Simpson, déjame decirte que tu puntería fina salvó mi vida. Dime tu recompensa. Lo que sea, solo dilo. Ya sé. Deme todo su dinero. Sí, pues no es para tanto. Eh, ¿entradas al supertazón? ¿Eliminatorias? ¿Temporada regular? ¿Un recuerdito? No tendrás nada. Estadio de los Átomos de Springfield. ¡Guau! Sé que me recosté frente a las excavadoras para impedir que construyeran este estadio. Pero debo admitir que es impresionante. Es tan elegante. Barras de sushi. Una sala de cine con 60 pantallas. El Museo de la Tolerancia. ¡Oh, me conmovió! Hasta tienen un spa atendido por exjugadores profesionales. El aficionado mimado. ¿Sabes? No tendría que hacer esto si no hubiera comprado un Ferrari al día durante 22 temporadas. Dese vuelta. Una vez estuve en sábado en la noche en vivo. ¡Una vez más! Damas y caballeros la van a Matchbox 20. ¿Quiénes son? ¡Oh! Hasta tienen un zoológico con todas las mascotas de la NFL. Este lugar tiene su propio distrito de artes con intelectuales que odian el fútbol. ¡Ah! Nos quedaremos durante una entrada y nos iremos. Bueno, esto ha sido excelente. Debemos irnos porque ya va a empezar el juego. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo, quiero decirles chicos que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos. Así que prometo hacer las interrupciones necesarias solo para poder subir el capítulo. ¡Comencemos! Homero, el juego es aquí. ¡Ay! ¡Ay, es cierto! Espero niños que se diviertan hoy porque ustedes y sus hijos seguirán pagando este lugar después de que el equipo se mude a otra ciudad. ¡Ay! Nada mejor que el fútbol en familia. ¿Ustedes son los amargados o el alma de la fiesta? ¿Qué te pasa, aficionado? ¡Ya ponte a bailar! ¡Ah! ¡Esa canción me está dando órdenes! ¡Ay! ¡Por favor, amargado! ¡Chiqui, chiqui, 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 cosquillitos! ¡Ya! ¡Chiqui, chiqui, quien quiere cosquillas! ¡Deja eso! ¡Chiqui, chiqui, quien quiere risitas! ¡Basta! Homero, debes detenerte. Ya hablamos sobre excederse en las caricias. Mar se está riendo. ¿Significa que es feliz? ¿El guasón no te enseñó nada? Nada que las cosquillas no solucionen. ¡Ya, papá! ¡Dejá de eso, panda! ¡Papá, muy divertido! ¡El niño mojó sus pantalones! ¡Estás hernero! ¿Tienes orina? ¡Papá, cómo pudiste hacer esto! ¡Todo el estadio vio que mojé mis pantalones! ¡Hijo, lo lamento mucho! ¡Ay, no sé si pueda! ¡Uuuh! ¡Uy, Barto! Todas las cámaras captaron eso. ¡Uuuh! ¡Compensártelo! ¡Yo! ¡Uuuh! ¡Pero sinceramente! ¡Uuuh! Homero, solo porque los demás hagan la ola no significa que debas hacerla. ¡Nadie más lo hace! ¡Trató de empezarla! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Compadeciéndose del niño, los operadores del estadio de Springfield abrieron el techo del estadio en un intento por secar sus pantalones. Ya quiero ver la venganza de El Barto. Por desgracia, la mancha fue captada por satélites espías rusos y el presidente Dmitry Medvedev ha tomado esto como una señal de debilidad. Una flotilla rusa acaba de entrar al muelle de... ¡Ay, Bart jamás me perdonará por haberlo humillado! ¡Y no lo culparía! ¡Destruiste la autoestima del niño! ¡Bueno, recuerda que fue ya tuya a darle autoestima en primer lugar! ¡Te dije que debiste dejar de hacer los cosquillas! ¡Ahora trabajaré tiempo extra! ¡Sólo para contrarrestar su confianza! ¡Oye, Bart, oí que pred... Siempre se puede empezar de nuevo, chicos. ¡Dicen aguaceros! ¡En tus pantalones! ¡Estoy de vacaciones en Europa, pero ya eres famoso en todas partes! ¡Uy, uy! ¡Oh, y por qué accedí a moderar esta teleconferencia! ¡No dejes ir esto sin usarlo como una oportunidad de mejorar tu paternidad! ¡Pues qué te imaginas! ¡Me encantaría ser un padre más sensible! ¡Tú lo sabes! ¡Excelente! ¡Entonces no te importará que te inscriba a una clase de paternidad! ¡Quisiera verte revisando el catálogo de una escuela y ver que encuentres una! ¡Tú! ¡Aquí hay una! ¡Por favor, March, no! ¡Los otros padres negligentes se burlarán de mí! ¡Son tan cerrados! ¡Estarás bien! ¡Siempre lo estás! ¡Oh, extraño a mis amigos! Es lo mínimo que mereció Mero por hacerle eso a Bart. ¡La escuela para conductores ebrios! ¡Ellos eran tan amables! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Centro de terapia. Homero, bienvenido a Nuevo Inicio. Una clase de enriquecimiento paterno. Mi nombre es Dr. Sander. Le pedimos a todos que llevaran un diario de paternidad. Gerald, ¿quiere compartir su diario? Desde luego, Dr. Sander. Luna, cosas que nunca jamás pensé ver. El lunes, salí temprano del trabajo para ir al juego de béisbol de Derek. Cuando Derek me vio en la tribuna, su sonrisa valía un millón de dólares. Martes, perdí una cuenta de un millón de dólares porque salí temprano el lunes. ¡Qué gran experiencia! ¿Comentarios? Ah, Homero, aquí dice que ha sido padre durante diez años. ¿Qué le ha enseñado? Bueno, por un lado, uno nunca está listo. Siempre es buen momento para cambiar, chicos. Para ser padre. Pero usted sabe, el otro día Bart, de cepilluelo, dijo que yo tenía trasero de elefante. Así que al estarlo estrangulando, le dije a Bart... Espere, aguarda un momento, por favor. ¿Estaba estrangulando a su hijo? Sí, estrangulando. No es la única de mis herramientas paternas, pero es la más eficaz. ¿Cierto? En fin, dije Bart... ¿Lo dice en serio? Pero Bart se orina con unas cosquillas y no le pasa nada cuando lo estrangula Homero. ¿Físicamente puso sus manos en el cuello de su hijo? Bueno, sí. Creo que así fui educado. ¡Mira estas calificaciones! ¡Son una vergüenza! ¡Sin televisión una semana! ¿Ah, sí? ¡Eres un...! Y esas galletas... Hay que romper los ciclos, chicos. ¿Estas de mantequilla son para todos nosotros o...? ¿Por qué no lo dejamos hasta aquí por hoy? Los veré a todos en una semana. ¿A quién tienes en el siguiente periodo? ¡Hola, Doc! El para que viene por la comida. ¿Dónde están todos? Les dije que no vinieran. ¿Y por qué a mí no me dijo? Homero, para enfatizar la gravedad de esta situación, en este momento voy a voltear mi silla al revés. ¡No! Siento que en esta situación, la única opción es un tratamiento arriesgado y radical. Homero, él es Karim Abdul-Jabbar. El Dr. Sander y yo jugamos baloncesto los fines de semana. ¡Hey, tienen el mismo outfit! Y cuando me dijo lo que le hace a su hijo, quedé tan perturbado que solo anoté 172 puntos. Yo tuve 86 asistencias. Pero hoy él está aquí para ayudarme con usted. Oigan, ¿pero qué están haciendo? Homero, es hora de que entienda lo que se siente ser joven, pequeño y estar aterrado. De tal palo, tal estilla. ¡No, Doc! ¡Por favor! ¡Solo soy un niño pequeño! ¡Pequeño de...! No quiero hacerle daño, Doc. Tienes buen corazón, Karim. Y por eso eres el único Laker a quien podría confiarle esta tarea. No es un buen momento. A veces solo falta ponerse los zapatos del otro. ¿Un momento para regar las plantas? No, está bien. Oye, Karim. ¿Qué piensas de las oraciones egoístas de hoy? ¡Tromposo! ¡Socio! Por fin vas a ver qué se siente, ¿eh? Doctor Sander, me hizo ver la vida a través del cuello de Bart. Y le juro que jamás volveré a estrangular a mi hijo. Creo que logramos un gran avance hoy. Y después de algunos años de sesiones semanales, podremos... Eh, yo mentí sobre mi seguro. ¿Después de cuántos años? Un traguito de desayuno. Nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? ...de hadas. ¡Adelante! ¡Solo trata de provocarme! ¡Ay, acabo de despertar! ¡Ay, por favor! ¡Vas a enojar a tu padre! ¡Ah, bien! ¡Eres un! ¡Te enseñaré a... ¡Estoy en tu cabeza, amigo! ¡No! ¡Eres un! ¡Un día más en la oficina! ¡Ay, te voy a... ¡Tal vez ahora! ¡Au! 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 ¡Y el primer in... ¡Di... ¡Whisky! ¡No dañaré al niño! ¡No dañaré al niño! ¡Ay! ¿Qué está...? ¡Niño, bájate de ahí! ¡Está bien! ¡Primero bajarán mis zapatos! ¡De acuerdo! ¡Au! ¡Au! ¡Barto sí sabe cómo divertirse! ¡Eres un! ¡Ay, por favor! ¡Ahora eres un árbol! ¡Bart Simpson! ¡La verdad esperaba más de la venganza de Bart! ¡A tu padre si supiera lo que haces! ¡Él diría! ¡Soy un hombre adulto que le teme a su propio hijo! ¡Me parece difícil de creer! ¿Ah, sí? ¡Mire! ¡Soy un hombre adulto que le teme a su propio hijo! ¿Cuántas más, señor? ¡Llena la pizarra y luego lava mi auto! ¡Pero estas son mis llaves! ¡¿Qué dijiste?! ¡Yo dije...! ¡El nuevo juguetico! ¡Mi auto está listo para que usted lo corra, señor! ¡Repetir por siete! ¡No, no! ¡Sólo soy un niño! ¡Déjenme en paz! ¡Es A, B, C, uno! ¡El barto manda! ¡Dos, tres! ¡Es la canción más sencilla del mundo! ¡No, no! ¿Crees ser mejor que el gran Simcini? ¡Pues no lo eres! ¿Qué vas a hacer? ¿Escribir un libro sobre mí? ¡No entrarías a un editorial aunque tu nombre fuera William Shakespeare! ¡Un, dos, tres! ¡Llora! ¡Un, dos, tres! ¡Llora! ¿Cómo está esa agua? ¿Mojada con tus lágrimas? Les presento al nuevo barto, chicos. ¡Preciosa! ¿Eres tú? ¡Sí, mamá! ¿Te crees tan bonita? ¿Dónde está mi billete de lotería? ¡Lo olvidé, mamá! ¡No vuelvas! ¡Nil! ¿Lo viste? ¡Deprisa! Peso límite, una preciosa. Barto está muy perturbado. No hay muchos papeles en películas para una chica como tú, a menos que George Lucas necesite otra estrella de la muerte. ¡No! ¡No más parodias de la Guerra de las Galaxias! ¡Homero! ¡Homero! ¿Qué? Llamaron de la escuela y dijeron que Bart... Todo empezó por Homero. ...está fuera de control. Creo que necesitamos terapia para él. ¡Ay, eso es ridículo! ¿Cómo podrían dos personas de la misma familia necesitar terapia? Centro de terapia, en renta. ¿Doctor Sander? ¿Karin Abdul-Jabbar? ¿Hay alguien? Doctor Sander, dirección para enviar... Por fin fueron a un doctor diferente que no fuera el Heavers. Dios. ¡Doctor Sander! ¿Qué pasó? Oh, es la maldita economía. Cuando se hundió, la gente dejó de gastar dinero en terapeutas costosos. Así que todos vivimos aquí, junto con otros profesionales de lujo desempleados, organizadores de bodas, compradores personales, aromaterapeutas, proveedores de banquetes, champiñones, son fragmentos, arte culinaria. ...de vidrio roto. Se lo informaré al chef. También le daré pedazos de su cara a mis monos. Ahora mi hijo necesita su ayuda. ¿Cuánto dinero trae? Ah, 23 dólares y hay una lata de habichuelas en mi auto. Ah, después de un doctorado, conferencias en cruceros y tener una columna mensual en la revista... La vida, chicos. A veces estamos arriba y otras veces abajo. ...de Springfield. Son habichuelas con salchichas. Habichuelas horneadas. Y todo lo que le hizo a mi esposo fue demasiado efectivo. Sí, es una de las quejas más comunes sobre la terapia. Y es que mi hijo es un bravucón. ¿Puede curarlo? Probablemente. Pero debemos discutirlo en su auto. Ahí vienen los sommeliers. Los bravucones de las generaciones pasadas. Toque a frutado. Un año para sin faner. Esto es lo que veo en casa. Homero. Bart. Este fin de semana en la naturaleza debe reparar el vínculo roto entre ustedes dos. Encuentro que en un escenario natural... Muy gracioso, Bart. Esa no es la culebra, ¿o sí? Homero y Bart o en la selva. Que puede salir mal. Lo siento, amiguita. Es hora de que vuelvas a tu elemento natural. Ahora, Bart. Quiero que guíes a tu padre con seguridad entre estos cactus. ¿Y qué vamos a ganar? Una mejor relajación. Está bien. De frente. Tres pasos a la derecha. Dos a la izquierda. Ahora, Bart. ¿Entiendes que debes evadir los cactus? Claro. Soy malo para contar. Dos a la derecha. Uno para atrás. Dos en diagonal. Ahora, uno, dos, tres. Mientras tu padre y hermano crean vínculos masculinos en el bosque, creí que podríamos crear nuestro propio vínculo. Nos arreglaremos las uñas, comeremos helado con brownies y veremos... No importa el método. Lo importante es que funcionen las terapias. Las cuatro películas de caballos más tristes que pude encontrar. Belleza con pata rota, lo siento, Silver, no más Minjuleps. Y la cuarta tiene un título tan triste que no puedo ni decirlo. ¿En serio? ¿Puedo verlo? ¡Oh, wow! Oh, belleza. No necesito dinero, ni padres, ni... Noche de películas. ¡Qué chimba! Tener vista, si te tengo a ti. ¡Oh! Siempre olvido esa parte. ¡Ay, no sé! Para ser franco, hay algo en esta soga que no me gusta. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Si salta de esa rama, le aseguro que Bart cortará la soga. ¡Ay, no lo sé! ¿Ese será el fin de Homero? Mantenga su cuello adentro del nudo en todo momento. Bueno, haz algo. No puedo mirar, mensajeando. Ah, un texto. Veamos mensaje de texto para Perdedor. Como todos verán, yo soy Perdedor. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Ya verás. Cuando yo... Cuando yo... ...logre... ...atraparte, yo... ¡Ay! Demonios, escribí una F y no una D. Borrar, borrar, borrar... ¡Ay, rayos! Acabo de donar 20 dólares a ti. ¡Bart, estoy tratando de que sientas algo por tu padre! Pero si siento algo por él. Aquí viene... Rip Omer. Tiene... Pequeño demonio. ¡Oh, qué cuello tan duro! Y es tan fuerte como un roble. ¿Lo ve? ¿Ve cómo ese niño lo provoca? Hablaremos cuando esté muerto. Solo rompete ya. Gracias, papá. Hijo, tú y yo estaremos más unidos que nunca cuando pasemos nuestras vidas demandando a este terapeuta. ¿Y qué me quitará mi calza, que es un árbol hueco? Ay, muy bonito, ¿eh, muchacho? ¿Sabes? Me sentía séptico, pero creo que la terapia funciona. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo capítulo. En tan solo 5 horas contemplaremos el glaciar más impresionante de Springfield. ¡El glaciar Springfield! Espero que usen ropa apropiada para glaciares. ¡Oiga, mire mi playera! ¡Es muy relevante! ¡Es parte de mi línea de ropa! ¡Cosas que dan asco! ¡Ja, ja, ja! Sí, bueno. Aunque no concuerdo con la afirmación de tu playera, apoyo todo lo que nos dé a conocer los glaciares. ¡Autobús a la aventura! Hola, Lisa. ¿Lista para el viaje? ¡Claro! ¡Ahí te ves! Haces las mismas bromas estúpidas en cada viaje. Cuando alguien lleva tanto tiempo en el negocio, suele repetir trucos. ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Detén el autobús! Usaremos las cadenas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No siento con esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son películas prohibidas! ¡Ja, ja, ja! Hay ciertos temas que podríamos discutir en este viaje. ¡Oh, aquí está uno! ¡Sigo enamorado de ti! ¡Discútelo! ¡Oh, Simur! ¡Olvida eso! ¡Lo nuestro está en los libros de historia y no vale la pena recordarlo! ¡Ja! El director no se rinde con facilidad. Contemplen, niños, la majestuosidad del glaciar Springfield. Eleven sus cuellos al cielo y contemplen su helada gloria. ¿Qué pasó con el glaciar? ¡Está casi derretido! ¡Ah! ¡Debe ser por el calentamiento global! Jovencita, la posición del gobierno federal sobre el calentamiento global es que no existe. El glaciar está ahí. ¡No es cierto! ¡Es un montón de nieve derretida! ¡Míralo! ¡Ja, ja! Tengo una hijita igual a ti en casa. Y ahí se queda. En casa. ¡Qué gran surtido tienen! ¡Bienvenidos a Sprout Walmart! ¿Quieren un carrito o un cesto? ¡Abuelo! ¡Clientelea, saludos! Ah, es decir, saludas a los clientes. Ahora mira quién está senil. ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un carrito? ¡De acuerdo! ¡Esta cosa se atoró! ¡Le daré un buen tirón! ¡Ja, ja! ¡Tu bastón! ¡Tu base de yeso! ¡Estoy aquí abajo, idiota! ¡Papá! ¿Dónde está tu base? ¡No te preocupes por eso! ¡Alguien debe saludar a los clientes! ¡Haz que me enorgullezca! ¡O que no me avergüence tanto! Centro de visitantes. ...propre moderno. Si esos sabios guerreros hablaran, ¿qué nos dirían? ¿Dejar unos mensajes aquí? ¡Lisa, testa! Está tallado en la roca. ¡Buen trabajo, Simpson! ¡Cálcalo si quieres! ¡Bienvenidos a Explore Mart! ¿Crema para acné en oferta? Bueno, Nachos, pregunte por nuestro descuento para señores. La evidencia sugiere que esta mujer de la era de hielo estaba sola cuando cayó en una grieta. Murió sola, ¿eh? Terrible destino para cualquier mujer de la era del hielo o de cualquier otra. Sí, Mur, voy a demostrarte que ya logré olvidarte. ¿Ves a ese hombre? Nota que él no es como tú. Observa. ¿Hay una señora guardia forestal, Johnson? No, señora. Estoy casado con el glaciar, pero... ...es un matrimonio abierto. Entonces, adelante, Tombo. Comencemos. Olvidaste lo nuestro, ¿eh? Pues yo también. Flojite cooperando. No, pero hay más hielo en mi nevera que en ese glaciar. Comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo. Tenemos que hacer algo al respecto. Los glaciares son la alarma de la naturaleza. Es hora de que despertemos. No hay duda de que la culpa es del gas de invernadero producido por el hombre. El hielo en el hogar sale del trasero de Lisa. Chicos, por favor, ¡habla de vapores tóxicos! Hay momento para todo. ¡Vapores! ¡Viasma! Oigan, quien esté haciendo eso, sálgase de la frecuencia. Estamos peinando el bosque. ¡Hay un asesino suelto! Deje que lo haga, jefe. Y levanta el ánimo. ¡Oh, por Dios! ¡Eso era un rostro! ¡Bart! ¡Voy! ¡Auxilio, me... Esto se va a poner feo. ¡Ando en el lago! ¡Más bien camina sobre el glaciar! ¡Como sea! ¡Miren! ¡Esa rana tiene una nerd en su trasero! ¡Uy! ¡Nunca visualiza tan brava! Bart, eres el niño más horrendo y perverso que existe. ¡Oye, el perro de ese auto está mirándome! ¡Hola, perro! ¡Ay! ¡No te importa que yo esté molesta! ¡Esta vez has ido muy lejos! ¿Qué? ¿Vas a decírselo a mamá y a papá? ¡Son símbolos sin autoridad! ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Ya veremos la venganza de Lisa. ¡Buenos días, mundo! ¡Empezaré a molestar! ¡Hoy nadie hará eso, jovencito! Bart Simpson, esto es una orden judicial. A partir de hoy, debes alejarte al menos seis metros de tu hermana. ¿Orden judicial? Pamplinas. Ningún papel me impedirá golpear a mi hermana. La ley es la ley. ¿Ves lo que pasa cuando no obedeces una orden judicial? Sí, jefe. ¿Y serpientes? ¿Ves lo que pasa cuando secuestras al presidente? ¡Oh, sí, jefe Gorgori! ¿Y Lou? ¿Ves lo que pasa cuando mi café llega frío? ¡Ordenó café y helado! Dije café y helado. ¿Oíste? Primera vez que veo a serpiente en la cárcel. Lisa, ¿tienes una orden judicial contra tu hermano? Sí. La corte también me dio esta orden para arrestar a papá. ¡Ay, diablo! Los jefe, ¿cómo vamos a vivir si nuestros hijos están separados? Yo no hago las leyes, solo hago... Ya saben qué. Miren, este video contestará todas sus preguntas. Sal de mis sueños y también de mi auto. Una guía para entender una orden... Todo es culpa de Lisa. Una orden judicial. Hola, soy Gary Buzzi. Vengo a explicar lo que es una orden judicial. Las respuestas a sus preguntas están en este video. Así que usted tiene una orden judicial. Él es Joe. Y su apellido es Spaghetti Oz. Una noche, Joe... Un video sobre un video. Joe fue a una fiesta y se enamoró de una chica llamada Mary. ¡Oh, yo lo viví! Al principio Joe se sintió desalentado, pero recordó lo que su padre le había enseñado. Nunca renuncies. Los que renuncian no prosperan. Y no significa sí. Esas sí son formas de sorprender. Cásate conmigo. Al día siguiente Mary solicitó una orden judicial contra Joe. Ahora Joe no puede acercarse a 150 metros de Mary. No puede llamarla, ni quemar su nombre con gasolina sobre su césped. Truquitos para conquistar. Parte 1 Voy a revelarles un secreto. Joe soy yo. Y Mary es una combinación de 12 mujeres diferentes y una pequeña compañía cinematográfica independiente de quienes no pudieron conmigo porque soy demasiado real. Oh, yo esperaba que no llegáramos a ser una de esas familias divididas. ¿Y cómo le voy a hacer para saber que estoy a 6 metros? Descuida, hijo. Nadie te hará contar hasta... Tú tranquilo. Veinte, tengo una solución más humanitaria. Esta garrocha de 6 metros hará que la orden judicial de Bart sea fácil de respetar. Y usé mi descuento de empleado de Explore Man para comprar esta elegante funda. Hará que tu garrocha se vea bien, piquete tras piquete, piquetín, piquetón. ¡Piquete! ¡Au! ¡Oigan, sí funciona! ¡Au! 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 Homero, ¿por qué pusiste el destornillador en la punta? Para mostrar... Lisa ha ido demasiado lejos por una bromita. ...como es el mundo real. Bart, como tu hermana, tiene una orden judicial. No hay lugar que puedas ocupar legalmente en esta escuela sin violar esa orden. Bien, observa, los niños de la mañana hicieron el muñeco de Bart. Los de la tarde, el de Lisa. El punto es que no nos permiten tenerte en el edificio. Bueno, no me gusta infringirle. Bye, bye. La ley. Adiós, Simur. Llámame algún día. Lo haré. Pero hay un lugar en las instalaciones de la escuela que está fuera de las leyes del hombre o de Dios. No, no se refiere a... Ay, ese lugar apesta. Ya algo me está goteando. El olor es de estiércol y lo que gotea es estiércol. Ahora abre el primer capítulo de Safari Matemático. Les presento la oficina de Willy. Pero vamos en el capítulo 7. ¿Entonces vas a enseñarle a Willy? ¡Ah! ¡No! Temo que tu brazo ha sufrido un extenso daño en los nervios. La única cura es esta poción anti-piquetes. ¡Uh! ¡No le atiné! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Fallé de nuevo! ¡Ay! Estoy distraído. Mi ama de llaves me demandó por hostigamiento sexual. Colgó un muérdago. ¿Qué podía yo hacer? ¡Uh! Lo único que sé es que el Dr. Hevers nunca va a ser la solución. Me gusta almorzar contigo. En especial sin... ¡Cahuabunga, hombre! Sí, solo dice cahuabunga, socio. ¿Qué significa eso? Apuesto que nada. Ah, necesito más soda. Homero, ¿le interesa...? Un sándwich de almuerzo. Anda a dieta, Homero. ¿Y el puesto de recepcionista ejecutivo? ¡Uhú! Ese ha sido mi sueño desde que me enteré que existía hace un instante. ¿Qué hay que hacer? Tendría que trabajar tiempo extra sin recibir ni un centavo. Pues no lo haré. Si no lo hace, lo devolveremos a México. Pero soy ciudadano americano. Ajá. ¿Qué tan seguro está de eso? Homero Sánchez, mexicano, expedido 20 de marzo. ¡Chintrolas! La verdadera nacionalidad de Homero revelada. No resisto más. Cada vez que trato de relajarme, ella... ¡Au! ¡Mi cuello! ¡Au! ¡Au! ¿Puedo terminar mi leche? ¡Au! Juzgado familiar, conozca a Curtis, el canguro de las custodias. Por favor, anula esta orden judicial, juez Harm. Está destrozando a nuestra familia. ¿Bar, tienes algo que decir? Mi hermana no tiene sentido del humor. Sé que usted lo entiende. Por eso se... Mal día para hacer barco. Convirtió en juez y no buscó marido. ¡Yo tengo marido! ¿Qué? ¿Estás ciego y sordo? A partir de hoy no podrás acercarte a menos de 200 pies. Son 61 metros. ¡Sanje blue! Lo siento, hijo. Este es el único lugar en nuestra propiedad que está a 60 metros de Elisa. Es un lugar aterrador. ¿Homero? Bueno, deben extrañarme. Bueno, podría ser peor. Al mal tiempo, buena cara. Barb, Lisa fue a casa de Jamie. ¡Rápido! ¡Puedes entrar al baño! ¿Por qué debería entrar? Ahora el mundo es mi excusado. Frases que motivan. Abierto. Cerrado. ¡Oiga! ¿Por qué por el cerrojo estamos adentro? Así se pondrán al corriente de todo el trabajo que les voy a asignar. ¡Jamás he trabajado de noche! ¡Jamás! Y trabajé tres años en una cafetería por las noches. Dormí a la cena. ¿Ven esto? Es la llave del baño. Hasta dentro de seis horas. ¡Hasta mañana! ¡Monstruo! Les pusimos un chip de obediencia en su nunca durante su examen médico. Es todo, amigo. Estoy inconforme. Y hasta ahora estaba relativamente conforme. Oh, aumentaré la energía. Lo hice. Todos tenemos un chip secreto, chicos. Me lo quité y sin daño cerebra... Bra, 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 bra. Ahora quítense todos sus chips y vayamos a la policía para que cierren este lugar. Homero, nos quitamos los chips hace años. ¿En serio? ¿Y por qué trabajan aquí? Aprendimos a aceptar lo que no podemos cambiar y a robar todo lo que no está asegurado al piso. Espero que no seas duro al juzgarnos. Volveré por bolsa... Que puede salir mal. ¡Suscríbete al canal! Mamá, no quiero ser mala. Pero cada vez que pienso en perdonarlo, recuerdo todas las cosas malas que me hizo. También ha hecho cosas buenas por ti. Dime tres. Te trajo tu tarea cuando estabas enferma. Sí, pero él creía que eso era algo malo. De todas formas, cuenta. No hay que perderse de lo bueno buscando el error. Trató de animarme cuando murió mi hámster. Homero, olvidaste comer tu hot dog. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No entiendo cuál es el problema Está bien, son dos Y es todo Si recuerdo otra, lo dejaré entrar ¿Qué pasó, viejo? Tú no eres así Estúpido y egoísta Bart, como si fuera a ser algo bueno por mí Binoculares para ver a Bart Es una estatua mía Bueno, es decir, es una nativa americana Pero no hay que despreciar el arte alternativo Eso demuestra que me extraña Y esta es la tercera cosa Lisa, déjame ser como soy Todos merecemos una segunda oportunidad Ten compasión, te lo suplico, ten compasión Bart, no te preocupes, voy a dejar esta garrocha ¿Qué significa? ¿Vas a afilarla? Ten compasión, te lo suplico, ten compasión No voy a afilarla ¿Le pondrás popó en la punta? No, voy a destruirla Me he dado cuenta de lo mucho que te extraño Y veo por esta magnífica estatua de Lisa Que tú sentías lo mismo Ah, sí, tienes toda la razón A comer Mejores tiempos vendrán, bro Bart, estamos listos para quemar a la bruja de paja del oeste Jimbo, aquí está la verdadera Caramba, esta es la peor pesadilla de un escultor Bart, ¿ibas a quemar la tercera cosa buena que has hecho por mí? Bueno, verás, el fuego representa tus dotes musicales Ay, Bart Bart, extrañaba tus mentiras Y no me porté tan bien, creo Lisa, tocaste mis sentimientos También lo siento ¡Dame esa antorcha! Bart, como siempre, pensando en todo Bueno chicos, espero que les haya gustado este video ¡Nos vemos en el próximo capítulo!